Hola Mujerón, bienvenida a mi podcast, Saca el Mujerón que hay en ti, este es el episodio 85, Procrastinación, bye bye, hoy le decimos adiós a la procrastinación. Te habla Rixabé, contentísima de estar aquí contigo compartiendo en este espacio, que ha sido un espacio creado exclusivamente para ayudarte a soñar de nuevo, a que te sientas motivada, liderando con energía, ir detrás de esos hermosos sueños que tanto merecen ser cumplidos a través de ti. Sí, contenta de poder hablar de este tema porque soy la número uno que procrastinaba en esta tierra. Por muchos años yo dejaba ya en el olvido y en el futuro todo lo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque no me sentía capaz, no me veía capaz de realizarlo, no me sentía suficiente, ni mucho menos dueña de un negocio. No me creía el papel de voy a ser mamá cuando tenía una relación que estaba por el suelo, no me veía como dueña de mi propio podcast porque decía así, ni siquiera me llaman de ningún proyecto, ¿cómo voy a tener mi propio podcast? Y habían tantas cosas que dejaba para después, que eran necesarias que se crearan porque si no, esta movilización no se hubiese podido crear. Este hermoso espacio donde hemos creado y hemos ayudado y hemos levantado la estima de mujeres que hoy están impactando a las naciones, que hoy están impactando a través de sus redes sociales, a través de sus proyectos y a través de sus sueños. Y a lo mejor tu sueño no es ni siquiera llegar a esas grandes audiencias o ir a montarte en tarimas gigantes o ir a hacer cosas para ser visible, pero a lo mejor sí quisieras ser visible para tus hijos o para tu pareja o para tus papás o para esa persona que tanto admiras a la que quieres que te diga lo lograste, te aplaudo, te bendigo. Pues hoy nos vamos a bendecir nosotras mismas porque le vamos a decir adiós a la procrastinación. Y cuando hablamos de procrastinar, una de las cosas que a mí me hizo clip y me hizo ayudar a darme cuenta de que estaba alargando mi proceso. Procrastinar es esperar el momento perfecto. Y el momento perfecto, mujer, no va a llegar. No hay manera que tengamos el momento perfecto para que algo se dé. Tú haces con tu motivación, con tu acción, con tu plan de acción, con tu enfoque, que eso se haga realidad. Tú haces, cada movimiento que tú tomas, cada acción, cada decisión que tú estás tomando, incluso en tus pensamientos, hace que ese sueño se haga realidad. Cada vez que postergas, alejas esa posibilidad. La dejas en el futuro. La dejas en el más allá. Es más, se la regalas a otros. ¿Cuántas ideas nos llegaron a mi mente? Mira, este mujerón que ves aquí tiene una capacidad enorme de poder ser creativa a todo lo que le quieras porque tengo una habilidad enorme de poder crear, producir. Pero cuando yo estaba en mi peor versión, en el momento de la desesperación y me mantenía en esa zona oscura, en esa zona del escondite, no me veía capaz ni siquiera de poder hablar en público. A esto que ves aquí. ¿Por qué? Porque decía, ¿qué tal que si lo que digo no está acorde a lo que quieren escuchar? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si se burlan de mí? Porque he venido tratando de liberarme y sanar todas esas cosas y esa bulla interna que no me permitía ver mi valor, que no me permitía ver mi potencial. Por eso hoy he formado y he creado este grupo de mujerones, este club, estos hermosos programas precisamente para impulsarte a ti, para que tú sientas que no estás sola, que por supuesto te puedes llenar de seguridad, por supuesto te puedes preparar para hablar con energía, que por supuesto puedes decirle adiós a la procrastinación. Porque hay un método, hay un plan, hay pasos que podemos seguir, que podemos implementar y que te van a hacer sentir muchísimo mejor mientras lo vas logrando, mientras vas cambiando. Pero si tu sueño es tan ardiente y tu deseo es tan poderoso y va tan así que tu alma te lo ha dicho tantas veces, ya basta decirle adiós a ese sueño. Ahora es momento de decirle bye bye procrastinación, no te quiero tener en mi vida porque me he dado cuenta que tengo mucho para dar. Me he dado cuenta que de aquí también puedo salir. Me he dado cuenta que esta circunstancia también la puedo cambiar. Me he dado cuenta de que sí, me encanta ver a mis hijos felices, pero si yo soy una mujer feliz, ellos van a ser más felices. Ellos también se van a poder realizar más. Ellos ven una mamá que se está realizando. Ellos van a querer, mira, te van a amar, te aman, hagas o no hagas. Pero la idea que nos hacemos nosotros en la cabeza es de que si más hago, más me aman. Pues el amor propio es lo único que va a fortalecer tu espíritu para que tú te sientas capaz de hacer cualquier cosa, tengas o no tengas los recursos. Porque todo va a llegar. Va a llegar ese aliado, va a llegar el dinero, va a llegar el poder, va a llegar el que... Sí, sí va a poder apostar a tu hermoso sueño, a tu proyecto, pero ahora, ¿sabes lo que quieres? ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes lo que necesitas hacer para alcanzarlo? ¿Sabes cómo salir incluso de esa procrastinación? Porque es que ya no quiero alejar más mis sueños. Yo gritaría y decía, ¿por qué el sueño no llega? Porque no me levantaba cuando me tenía que levantar. No tocaba la puerta que tenía que tocar. No me levantaba porque a lo mejor la pereza mental, el miedo de no poder lograrlo, el miedo de lograrlo y volverme a caer en el subsuelo, si tocaba una puerta decía, ¿qué tal si me rechazan? Si me critican, si me dicen que no, si no se me da. Si tú sigues alimentando esa procrastinación y seguir alejando ese sueño, vas a seguir ese estado de frustración en ti. ¿Qué es frustración? Es frustración cuando vas a la almohada y no puedes dormir porque te da vueltas en la cabeza. Eso que tanto te atormenta que no has podido ni siquiera resolver. Eso es frustración. El no vernos capaces de poder resolver algo en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro proyecto. Es frustración cuando no nos vemos capaces de levantar nuestra cabeza y levantar nuestra voz porque es que no tengo nada bueno que dar. O no me siento que mi mensaje es importante, pues sí tienes mucho que dar. Tú estás destinada para el éxito. Tú estás destinada a la gloria porque es que a través de ti más personas van a despertar sus sueños. A través de ti, mientras tú te conviertes en ese mujerón imparable, van a ser más mujeres imparables que van a venir a través de ti a crecer contigo. Y eso me llena de victoria porque eso nos ayudaría a nosotros también a expandir este mensaje, a llegar mucho más lejos, a poder proyectarnos de una manera gloriosa a través de nuestros sueños y que te sientas feliz, que te sientas satisfecha y que te sientas con nuevas fuerzas para seguir reforzando tu estima, para creer en ti, para liderar con energía, para encaminarte hacia el éxito, para tocar el éxito con tus manos. Crearte lo que es para ti ese hermoso éxito de vivir en bienestar, en salud, en felicidad, lo que sea para ti éxito. Estoy feliz y contenta de estar aquí en este episodio. Espero que esto sea de bendición para ti. Hoy el paso a seguir es que me escribas debajo de este video ¿Qué vas a dejar de procrastinar? ¿Qué has hecho hasta hoy, que hasta hoy haces, que ya no vas a volver a repetir? ¿Hasta cuándo vamos a seguir procrastinando? Y si ya estás decidiendo, se escribe adiós procrastinación porque es que hasta hoy seguimos alejando nuestros hermosos sueños. Te bendigo y te veo en el próximo episodio. Y te leo aquí abajo.